¿Y usted tiene un muy buen aspecto? ¿Qué tal las vacaciones? Uf, aburridas. ¿Aburridas? ¿Para qué te voy a mentir? Odio la playa, los paseos marítimos llenos de gente, las terrazas atestadas, el buffet del hotel, los niños correteando de aquí para allá. Un asco. ¿Y por qué no le hice el transito más tranquilo? Por no llevarla contra mi mujer. A ella le gusta todo lo que yo detesto. Todavía no entiendo por qué me casé con ella. El amor es rico. ¿Será eso? En fin, tu correo decía que querías hablar conmigo. Sí. Bueno, pues adelante. Dispara. Dejo el violín. Creo que no he oído bien. Que dejo el violín. Me ha oído usted perfectamente. Que dejes el violín. Como si cualquier cosa. Como si nada. Como si dejaras una actividad inútil y cotidiana de tu vida, ¿no? No, no, no. Asegúntelo. Usted no sabe lo que me ha costado tomar esta decisión. Francamente, no tengo ni idea. Me da igual si te ha costado un año o un minuto. Es una pésima decisión. Ya sabía yo que se lo iba a tomar así. ¿Así cómo? Ni siquiera me ha preguntado por qué lo dejó. Muy bien. ¿Por qué quieres dejarlo? No quiero dejarlo. Lo he dejado. Responde, por favor. Me aburro. Como usted en la playa. ¿Me estás diciendo que vas a tirar por la borda la labor de todos estos años solo porque te aburres? Quiero hacer otras cosas. Quiero viajar. Quiero estudiar otras cosas que no sean partituras. Estudiar alemán, ir a clases de baile. Por favor. ¿Ya harás esas cosas tan interesantes cuando llegue el momento? ¿Qué momento? El momento es cuando sea un octogenario que tenga tal artrosis en las manos que lo pueda retocar. Tienes un don. Tu obligación es aprovecharlo. Ya, vale. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Puedes llegar tan lejos como te lo propongas? ¿Podría ser una de las mejores concertistas de Europa? ¿O del mundo? ¿Tú sabes cuánta gente estaría dispuesta a matar por tener tu talento? No, no, no. No tengo ni idea. Ya sé tampoco. Lo que realmente importa aquí es que no soy feliz. Ah, que no eres feliz. Vaya, por Dios. ¿Qué? ¿Sabe lo que pienso, profesor? Que su interés es puro egoísmo. Quiere que solo una brilla para así brillar usted. Le importa una mierda lo que me pase. O lo que yo sienta, ¿verdad? Si mañana me muero perfecto. Porque si me muero sería involuntario que entonces no le estaría abandonando. Lo que no puedo soportar es que me vaya. Que sea yo quien tome la decisión de cambiar de vida. Porque eso lo escribió usted. Deja de decir majaderías. No se preocupe. Por lo menos tiene cinco en unos más con los que poder compras. Te arrepentirás. Te arrepentirás y entonces volverás a llamar a mi puerta. Y yo, a pesar de lo que tú pienses, te abriré. Pero no hay manera de recuperar el tiempo perdido. Cada día que estés alejada de tu instrumento, ese tiempo habrá volado. Para siempre.